En el episodio anterior de Amores Cruzados, una amiga de Dani la alentó para que pusiera fin a las dudas que tenía sobre Joey y Jennifer se enteró de la mejor noticia para ella, que Sophie se iría de gira. El sábado llegó y Dani intentaba tranquilizarse frente al espejo. Varios días habían pasado desde que su amiga le dijo que tenía que hacer que Joey decidiera entre ella y Alex, pero no se había animado a planteárselo. Hasta ese día, hacía solo un ratito, ella lo había llamado y él le había dicho que ese día no podían verse porque Alex iría a almorzar a su casa. Alex otra vez. Pero esa vez no lo dejaría pasar, tenía que intervenir. Así que se vistió y así, llena de ira como estaba, fue al departamento de su novio a encararlo. El mediodía se acercaba y Joey preparaba el almuerzo mientras hablaba con su amiga. En el comedor, mientras tanto, Mark, que no había ido a trabajar por falta de ánimos, no paraba de enviar mensajes con el móvil. A pesar de que Sophie le había dicho que no querían volver a verlo, habían mantenido contacto toda la semana y planeaban verse esa tarde. Eso le daba algo de esperanza a la relación, aunque ambos sufrían horrores saber que les quedaba poco tiempo juntos. Pronto dejó el celular y fue a la cocina con su amigo. Sophie le había dicho que entraría en una reunión en la que decidirían la fecha de comienzo y fin de la gira, por lo que no quería molestarla. Jennifer llegó al gimnasio y buscó directamente a Mark. Hace unos días se había enterado de la gran noticia, pero por su horario de trabajo no había podido asistir a su entrenamiento, por lo que se notaba que estaba más que feliz de por fin volver a verlo. Le preguntó a una chica si lo había visto, pero ella le respondió que no había aparecido ese día. Eso le llamó poderosamente la atención a Jennifer. No era para nada usual que Mark faltara al trabajo, ya que amaba lo que hacía, así que le envió un mensaje para saber si estaba todo en orden. Danny llegó al edificio y se dirigió directo al departamento de Joey. Al llegar, pudo observar por el vidrio que él y su amiga estaban juntos mirando la televisión y conversando entretenidamente. Tocó la puerta y esperó. Quien la recibió fue Mark y le invitó a entrar. Al verla, Joey no comprendió qué hacía ella ahí. En los ojos de Danny se podía ver un profundo enojo y pronto comenzó a gritarle a Joey frente a sus amigos. Le dijo que sabía que entre él y Alex había algo, a pesar de que él se lo había negado miles de veces. Y casi al instante le lanzó las tres palabras que llevaba reprimiendo hacía varios días. Le dijo, ¿ella o yo? En ese momento, Joey se llenó de ira. ¿Cómo podía estar preguntándole eso? Era el colmo. Se había cansado de la paranoia de Danny, por lo que con calma le respondió pidiéndole que se fuera de su casa. La suerte estaba echada. La relación terminaba en ese mismo momento. Danny no podía entender lo que escuchaba, pero aún así, obedeció. Se marchó. No sin antes dar un buen portazo. Alex no comprendía absolutamente nada. Había quedado en el medio de la pelea y lo único que atinó a hacer fue abrazar fuerte a Joey, pensando que la ruptura haría que se pusiera mal. Sin embargo, él parecía más aliviado que triste. Joey miró a Alex a los ojos y pensó que tal vez, solo tal vez, Danny no estaba tan errada sobre sus sentimientos por su amiga. Después de todo, ellos se mantenían muy cercanos y ella siempre lograba sacarle una sonrisa. Tal vez eso era lo que provocaba sus celos, el saber que ella le hacía tan bien. Por un momento, Joey dejó de pensar y comenzó a sentir. Lo único que pudo hacer fue tomar a Alex y besarla. Para su suerte, ella no se resistió. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!